¿Está aquí el comendador? ¿No lo ves en tu presencia? ¡Oh, Gallardo Fernán Gómez! ¡Trueca la verde montera en el blanco morrión! ¡Y el gabán en armas nuevas, que el maestre de Santiago y el conde de Cabra cercan a don Rodrigo Girón! ¡Por la castellana reina en Ciudad Real! ¡De suerte que no es mucho que se pierda! ¡Lo que en Calatrava sabe es que tanta sangre le cuesta! ¡Ya divisan con las luces desde las altas almenas los castillos y leones y barras aragonesas! ¡Y aunque el rey de Portugal honrar a Girón quisiera, no hará poco en que el maestre al magro con vida vuelva! ¡Ponte a caballo, señor, que sólo con que te vean se volverán a Castilla! ¡No prosigas, tente, espera! ¡Azortuño, que en la plaza toquen luego una trompeta! ¡Qué soldados tengo aquí! ¡Pienso que tienes cincuenta! ¡Pónganse a caballo todos! ¡Si no caminas a priesa, Ciudad Real es del rey! ¡No hayas miedo, que lo sea! ¡Se van, salen, Mengo, Laurencia y Pascuala, huyendo! ¡No te apartes de nosotras! ¡Pues a qué tenéis temor! ¡Mengo, a la villa es mejor que vayamos unas con otras! ¡Pues no hay hombre ninguno! ¡Porque no demos con él! ¡Que este demonio cruel no sea tan importuno! ¡No nos deja sol ni a sombra! ¡Oh rayo del cielo baje, que sus locuras ataje! ¡Sangrienta fiera le nombra, arsénico y pestilencia del lugar! ¡Hanme contado que Frondoso aquí, en el prado, para librarte la orencia, le puso al pecho una jara! ¡Los hombres aborrecía a Mengo, mas desde aquel día los miro con otra cara! ¡Gran valor tuvo Frondoso! ¡Pienso que le ha de costar la vida! ¡Que del lugar se vaya será forzoso! ¡Aunque ya le quiero bien, eso mismo le aconsejo, mas recibe mi consejo con ira, rabia y desdén! ¡Y jura al comendador que le ha de colgar de un pie! ¡Mal garrotillo le dé! ¡Mala pedrada es mejor, voto al sol, si le tirara, con la que llevo al apero, que al sonar el crujidero, al casco se la encajara! ¡No fue Sábalo el romano, tan vicioso, por jamás! ¡Aleogábalo, dirás, mas que una fiera inhumano! ¡Pero Galván, o quien fue, que yo no entiendo de historia, mas su cativa memoria, vencida de éste se ve! ¡Hay hombre en naturaleza como Fernán Gómez! ¡No, que parece que le dio una tigre la aspereza! Sale Jacinta ¡Dadme socorro, por Dios, y la amistad os obliga! ¿Qué es esto, Jacinta, amiga? ¡Tuyas lo somos, las dos! ¡Del comendador, criados, que van a Ciudad Real! ¡Mas de infamia natural, que de nobles aceros armados, me quieren llevar a él! Pues, Jacinta, Dios te libre, que cuando contigo es libre, conmigo será cruel Jacinta, yo no soy hombre que te pueda defender Yo sí, lo tengo de ser, porque tengo el ser y el nombre ¡Llégate, Jacinta, a mí! ¿Tienes armas? ¡Las primeras del mundo! ¡Oh, si las tuvieras! ¿Piedras hay, Jacinta, aquí? Salen flores y ortuño Por los pies pensabas irte ¡Mengo, muerta soy! ¡Señores, a estos pobres labradores! Pues, ¿tú quieres persuadirte a defender la mujer? Con los ruegos la defiendo, que soy su deudo Y pretendo guardalla, si puede ser ¡Quitadle luego la vida! Voto al sol, si me emberrincho Y el cáñamo me destincho, que la llevéis bien vendida Sale el comendador y cimbranos ¿Qué es esto? ¡A cosas tan viles me habéis de hacer apear! ¡Gente, de este vil lugar! Que ya es razón que aniquiles, pues en nada te da gusto A nuestras armas se atreve Señor, si piedad os mueve De suceso tan injusto Castigad estos soldados Que con vuestro nombre ahora Roban una labradora a esposo y padres honrados Y dadme licencia a mí, que se la pueda llevar Licencia les quiero dar Para vengarse de ti Suelta la onda, señor Flores, Ortuño, cimbranos Con ella le atad las manos Así volvéis por su honor ¿Qué piensan Fuente Ovejuna y sus villanos de mí? Señor, ¿en qué os ofendí? Ni el pueblo en cosa ninguna ¿A de morir? No ensuciéis las armas Que habéis de honrar en otro mejor lugar ¿Qué mandas? Que lo azotéis Llevadle y en ese roble Le atad y desnudad Y con las riendas Piedad Piedad, pues sois hombre noble Azotadle Hasta que salten los hierros de las correas Cielos Hazañas tan feas ¿Queréis? ¿Qué castigos falten? Tú, villana ¿Por qué huyes? Es mejor un labrador Que un hombre de mi valor Harto bien me restituyes El honor que me han quitado En llevarme para ti ¿En quererte llevar? Sí Porque tengo un padre honrado Que si en alto nacimiento No te iguala En las costumbres te vence Las pesadumbres Y el villano atrelimiento No templan Bien Un airado Tira por ahí ¿Con quién? Conmigo Míralo bien Para tu mal Lo he mirado Ya no mía Del bagaje del ejército Has de ser No tiene el mundo poder Para hacerme Viva Ultraje ¡Ea villana Camina! Piedad, señor No hay piedad Apelo De tu crueldad A la justicia divina ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Piedad!